Cuentan El pastorcillo de ojos azules Se enamoró De una princesa Que muy radiante Por el camino Paseando río Y tan prendado se quedó De la princesa y su mirar Y aquella noche Se pasó llorando Sin cesar Y tan prendado se quedó De la princesa y su mirar Y aquella noche Se pasó llorando Sin cesar Llorando sin cesar Por su princesa Y cuentan que el pobre Pastorcillo Aquella noche murió Llorando Y la princesa En su castillo Esa misma noche Se la pasó Bailando Y cuentan que el Pobre pastorcillo Pobre pastorcillo Aquella noche murió Llorando Y la princesa En su castillo Esa misma noche Se la pasó Bailando Yo moriré Yo moriré Bailando Yo moriré Gozando Llora, 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 llora Llora el pastorcito Él se morirá llorando Yo moriré Bailando Yo moriré Gozando Así decía la princesa Y el pastorcillo Llorando Yo moriré Yo moriré Bailando Yo moriré Llora, 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 llora Él se morirá Llorando Yo moriré Yo moriré Bailando Yo moriré Gozando Llora, 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 llora Llora el pastorcito Él se morirá Llorando ¡Gracias!